Hola, soy Gabriel Alexander Castro Medina, aprendiz de formación de técnico de producción de especies menores del Centro de Formación, Desarrollo Rural y Minero de Sena Norte de Santander. El título del proyecto se denomina Análisis de los Riesgos Potenciales que presentan las especies silvestres en espacios circundantes a las actividades de formación en la finca Cedrón. Como grupo del proyecto está la compañera Marisol Riveros, como acompañamiento la instructora Liliana Carolina Ovalles Pavón y quien les habla, Gabriel Alexander Castro Medina. La fauna silvestre es el conjunto de organismos vivos, terrestres y acuáticos que no han sido objeto de domesticación, de mejoramiento genético, de cría regular o que han regresado al estado salvaje. Según la ley 611 del 2000, según el Ministerio del Medio Ambiente, artículo primero. El término riesgo biológico viene de la GTC 45, que hace referencia a todos los seres vivos de origen animal y vegetal, todas aquellas sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud del trabajador. El proyecto se lleva a cabo en la finca Cedrón, que queda en el municipio de Zulia, en la vereda Las Piedras, Vía Cornejo. En estas tierras se realizó este proyecto por el fin de conservar y preservar las especies que se encuentran en estas tierras y mitigar los posibles impactos negativos que generamos en las diferentes actividades de formación. Como objetivo general del proyecto, tenemos analizar los riesgos biológicos potenciales que presentan las especies de fauna silvestre en espacios circundantes a las actividades de formación de la finca Cedrón. Como objetivos específicos, tenemos identificar las posibles condiciones de peligro biológico que presentan las especies silvestres en los espacios circundantes para los procesos de formación en la finca Cedrón. Como segundo objetivo, tenemos implementar el procedimiento institucional relacionado identificando los peligros biológicos potenciales asociados a la fauna silvestre que se encuentran circundantes a la finca Cedrón. La metodología del proyecto se llevó a cabo dos fases. La primera fase, se identificaron las especies que se encuentran circundantes a la finca Cedrón. Se realizó una clasificación taxonómica de los individuos que generan un peligro potencial para las actividades de formación en la finca Cedrón. También hubo una revisión bibliográfica de protocolos en manejo de especies silvestres en zoológicos y corporaciones autónomas regionales. Se realizó un reconocimiento de las características biológicas de las especies que se encuentran localizadas en la finca Cedrón. Como segundo fase del proyecto, se realizó una revisión de la normativa de peligros biológicos existente asociada a la fauna silvestre a nivel nacional. También se examinó la guía técnica colombiana con siglas GTC 45 de peligros biológicos apoyando en la aplicación de la matriz de peligros biológicos en el área de seguridad y salud en el trabajo en la sede de Zulia, Cedrón. En los resultados del proyecto de la primera fase, se categorizaron en las diferentes especies que generarían un peligro potencial para los estudiantes, los aprendices y los instructores. Como primera especie, tenemos la Botros Axper, que es la misma Mapanare. Esta especie es una serpiente con un contenido alto de veneno y peligrosidad. Como segunda especie, tenemos la familia Elapidae, que son las mismas corales verdaderas. Está la coral Antioqueña y está la coral Pigmea. Estas dos corales son especies de serpientes muy pequeñas, las cuales se caracterizan por su color brillante y su veneno es tóxico, es letal y peligroso para la especie humana. Como cuarta especie, tenemos la Mastigodria play, más conocida como Culebra Tropical play. Esta serpiente se caracteriza por su mal temperamento. Ella es temperamental, puede llegar a atacar de pronto a algún aprendiz o algún instructor, pero no es venenosa. En este caso, la siguiente especie que tenemos es conocida como la Guardacaminosa. Esta especie es característica porque tiene unas líneas por todo su cuerpo, lo cual le identifica, o las personas que tienen conocimiento de serpientes. Se sabe que estas serpientes no son venenosas, pero se encuentran muy comúnmente en la finca Cedlum. La siguiente especie, tenemos la Tigra Cazadora. Esta serpiente se caracteriza en su cuerpo por tener la mitad del cuerpo negro y la mitad del cuerpo hacia arriba, hacia la cabeza, con líneas blancas, lo cual hace característica. Esta serpiente es, aproximadamente, puede llegar a los dos metros, no es venenosa, pero sí es temperamental y puede llegar a atacar a algún aprendiz en el caso en que se vea afectada o intimidada. En la siguiente especie, tenemos por la familia de los arácnidos, una serpiente, una tarántula púrpura, la cual se encuentra mucho hospedada debajo de las hojas secas, lo cual puede causar, de pronto, en una actividad curricular, entre aprendices e instructor, se puede encontrar esta tarántula, puede llegar a afectar a la persona con su mordedura, más no es letal. En la siguiente especie, es una especie muy común encontrarla en la finca Cerón, que es la iguana, mejor conocida como iguana-iguana. Esta especie, este reptil, es inofensivo, su nivel de peligrosidad es bajo, es medio, 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 ¿por qué? Si se llega a encontrar y se siente intimidado, puede llegar a tirar un acoletazo, y puede llegar a herir a algún aprendiz. En la siguiente especie, se encuentra un hurón, el viejo de monte, el cual, bueno, su nombre común, el viejo de monte, este hurón, se encuentra en estas zonas, de bosque secotropical, y especialmente, en la vereda Las Piedras, en donde, se encuentra, la finca, no, o sea, su peligrosidad, su nivel de peligrosidad, es medio, ya que, si se llega a interactuar, o se llega a manipular, puede causar mordeduras, o rasguños, por sus patas, pero, si se llega a encontrar, y si se llega a manipular. En la siguiente especie, tenemos, un oso perezoso, el cual, este es, un oso perezoso didáctil, el cual, también se encuentra, en la finca Cerún, y a sus alrededores, ya que, ha habido, avistamientos, al largo del tiempo, en, en, por los, por los pobladores, de la zona. En la siguiente especie, tenemos, el venado coliblanco, este, este especie de venado, no genera, su nivel de peligrosidad, es bajo, es medio bajo, porque, en el momento, en el que el macho, ya es adulto, y entra a su nivel, su, etapa de reproducción, con las hembras, puede llegar a ser, eh, un peligro, para los aprendices, ya que, eh, siente el aroma, y las hormonas, y puede llegar a atacar, eh, posiblemente, en una actividad curricular. Como resultado dos, de la fase, del proyecto, eh, acorde a la guía, eh, técnica colombiana, eh, GTC 45, sus siglas, eh, como ustedes pueden ver, el formulario, es muy extenso, pero, eh, se realizaron, se realizó, una división, para poder explicar, de la mejor manera, el cual, eh, al principio, eh, pide información básica, de dónde se está realizando, este proyecto, de dónde se van a tomar, esta información, entonces, en este caso, empezamos hablando, que es, en el SENA, en el, en el área, eh, en la finca Cedrón, y, eh, también se tomó, eh, en cuenta, cada una, de las, eh, técnicas, y tecnólogos, cursos, que se están realizando, en el lugar, con qué fin, porque, cada uno, de los, de la, de los técnicos, o de los cursos, que se están, impartiendo, en ese lugar, eh, tienen diferentes actividades, entonces, como ustedes pueden ver, en la tabla, eh, se tomó, uno de cada uno, para poder, explicar, eh, qué especie, podría llegar a ser, peligrosa, y, eh, afectar, a los aprendices, de, de cada una, de las fichas, entonces, eh, hablamos, de que, hay, eh, por ejemplo, en el primer renglón, aparece, el tecnólogo, en, maquinaria pesada, entonces, una de sus actividades, es la remoción, de, material, material, eh, como rocas, tierra, entonces, ¿qué pasa? Al momento del, del, instructor, y el aprendiz, estar, enseñando al instructor, cómo es el manejo, de esta maquinaria, puede ser, que, exista la posibilidad, de encontrarse, el aprendiz, con una serpiente, en el camino, en la, en el, en el lugar, o, puede ser, que la serpiente, se esconda, dentro de la máquina, ¿por qué? Porque, estas serpientes, buscan lugares secos, y cálidos, para poder refugiarse, y poder mantener el calor, ya que son, ectotérmicos, en este caso, eh, hay otro, eh, en la tabla, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, hay, eh, un nivel, niveles de, peligrosidad, entonces, catalogue, eh, de nivel, 3000, en, para abajo, es, el nivel 3000, vendría siendo, uno de los niveles, más altos, de peligrosidad, con un color rojo, el cual, hace que, estas, estos animales, eh, de, de, ¿qué? Es, esta especie, que se encuentre, en este, en este nivel, sea, de mayor impacto, al momento, de, ejercer, estas actividades, entonces, ahí, le, le sugiere, a la persona, tener, botas, de seguridad, implementos, de bioseguridad, y, eh, el instructor, pues, ir con una persona, que, sepa del tema, que conozca, de fauna, y pueda ayudar, en dado caso, que se encuentre, alguna especie, silvestre, en el momento, de realizar la práctica, en la finca. Como conclusión, del proyecto, tenemos, la ejecución, que gracias, a la ejecución, de este proyecto, permitirá, la conservación, de las diferentes especies, que se encuentran, en la finca Sedum. En medio de este proyecto, como segundo objetivo, tenemos, que, o sea, el cual permitirá, a los, aprendices, e instructores, identificar, y diferenciar, las diferentes especies, silvestres, que pueden generar, un peligro potencial, al momento, de estar, en formación. Y, como último objetivo, podemos concluir, que, en este proyecto, eh, arrojó, un amplio, una amplia, variedad, de especies, eh, que no se habían visto, en su totalidad, en la finca Sedum. Lo cual nos ayuda, a conocer, y aprender, que la finca Sedum, eh, tiene, una biodiversidad amplia, la cual debemos proteger. Muchísimas gracias. En, en el proyecto, eh, también, eh, se llevaron a cabo, unas referencias, las cuales fueron sacadas, de, libros, catálogos, eh, guías, de zoológicos, los cuales me ayudaron, a poder guiar, eh, textual, y, de, manejo, la manipulación, el comportamiento animal, de estas diferentes especies, que se encontraron, en el, en la finca Sedum, para, eh, para poder, eh, concretar, y compactar, toda la información. Gracias.